Bienvenido a BMI Wellness TV, tu programa del cuidado de la salud. Iniciamos con el segmento de bienestar. Octubre es el mes de sensibilización del cáncer de mama, una enfermedad que según la Organización Mundial de la Salud, afectó a 2,3 millones de mujeres en el mundo en 2020 y fue la causa de muerte de 685,000 personas. La OMS también afirma que el tratamiento del cáncer de mama puede ser eficaz, en particular cuando la enfermedad se detecta temprano. Para conocer sobre las principales formas de prevención, conversamos con el Dr. René Muñoz, de Life and Health, quien habla de los principales signos que presenta esta enfermedad y las estrategias para detectarla a tiempo. Para las mujeres que no tienen, no han desarrollado ningún problema oncológico, que refuercen la prevención primaria, que hagan actividad física, que disminuyan el peso las mujeres en la fase postmenopausica, que tengan una dieta grasa baja, especialmente a nivel, en la época de postmenopausia, que disminuyamos el consumo exagerado de carne procesada y los factores que ya no son modificables, como son los factores genéticos, que tratemos de saber que existen para poder hacer un correcto seguimiento y un plan preventivo. En el cáncer de mama, la mejor prevención es la que se hace con la mamografía. A partir de los 40 años, y las pacientes que han desarrollado cáncer, seguí las recomendaciones de sus médicos, sabiendo que hoy existen nuevas y mejores terapias para que puedan salir del problema oncológico. En tu cuidado al día. Una de las estrategias que más ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama es la mamografía, es decir, una imagen tomada de los senos con rayos X, y que puede ser con fines de detección o de diagnóstico. Con respecto a las campañas que enfatizan en la palpación de los senos, los conocedores del tema coinciden en que éstas no tienen una base científica sólida. Por más experto que sea el profesional de la salud y por más cuidadosa que sea la paciente, se pueden pasar desapercibidas lesiones que midan menos de un centímetro y que puedan desencadenar en cáncer. Es por eso que es necesario acudir al ginecólogo con frecuencia, para que el profesional determine el momento adecuado para realizarse mamografías. Esto dependerá de los factores genéticos, antecedentes familiares, así como la llegada temprana o tardía de la menstruación en la mujer. Según Mayo Clinic, las mujeres con un riesgo promedio de padecer cáncer de mama deben realizarse su primera mamografía a partir de los 40 años. Y para las mujeres con alto riesgo de padecer cáncer de mama, es recomendable hacerlo antes de los 40 años. Se ha demostrado que la mamografía reduce el riesgo de morir por la enfermedad en un 20% al 25%. En nuestro segmento BMI Contigo. Con BMI puedes acceder a los mejores especialistas y beneficios exclusivos con los más altos estándares de calidad. Con nuestro plan de gastos médicos mayores, obtienes una cobertura de hasta 500 mil dólares en Ecuador y Colombia. Es el plan ideal para proteger a los tuyos de accidentes y enfermedades graves como el cáncer, que generan altos costos de atención. En BMI queremos asegurar tu tranquilidad. Si estás interesado en este producto, contacta a tu asesor de seguros. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima edición de BMI Wellness TV. BMI, junto a ti.